Jeremías 29 11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, al fin de darles a ustedes un futuro lleno de esperanza. Tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Job 11, versículo 18. Porque tú Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me ayudará. Miqueas 7 7. Salmos 46 11. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Romanos capítulo 15, versículo 13 dice así, el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Salmos 130, versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Amén. Amén. Amén.